Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, gracias al Santísimo ya estamos de vuelta a la normalidad. Y esta fecha de días, pues considerando que no hubo fútbol, tuve la oportunidad de pasar tiempo en casa. Hasta conocí a un señor que se parece mucho a mí. Por ahí dicen que es mi papá. Parece un hombre bueno. Saludos papá, nos vemos hasta que regreses a Muesa. Si tú también tuviste una experiencia similar, déjanos comentarios cuál fue tu experiencia de este fin de semana sin fútbol. Y también, si te gustan las apuestas, al fin del video te diremos cómo puedes ganar mucho dinero. Así que, comenzamos. Bueno, pues como ya dijo Luis, y como todos ya sabemos, no hubo jornada 10. Así que los equipos siguen con las mismas estadísticas, pero ahora se enfrentan a distintos rivales. Por ejemplo, para el primer juego de la jornada, el juego que termina con la sequía, tenemos a los Cholos de Tijuana que reciben en el Estadio Caliente a Santos Laguna. Ambos equipos vienen de perder en la jornada 9 y de descansar en la 10. Pero Santos recién perdió en Copa contra Cruz Azul. Así es, señores. El equipo sustituto de Cruz Azul venció a la banca de Santos. Pero bueno. En los últimos juegos, Tijuana ha mostrado mucha más contundencia. A pesar de solo haber ganado dos de sus últimos cinco juegos, tiene un promedio de 2.4 goles por encuentro. Mientras Santos, también tiene dos victorias en esos cinco juegos, solo promedia 1.8 goles por partido. Por el momento en el que se encuentran ambos equipos en la liga, me parece que el encuentro se lo llevarán los Cholos. Y ya para en serio volver a entrar en ritmo, a las 5 de la tarde, los Gallos Blancos se enfrentan a los Tuzos del Pachuca. Los Tuzos tienen una racha de dos partidos ganados. Mientras que Querétaro, en su último partido, perdió el invicto de la era Lozano al perder cuatro goles a uno contra Monterrey. Aquí, algo que tenemos que tener presente para estos pronósticos, es que dos cosas pueden pasar. Ya sea que la falta de actividad les beneficie para tomar un respiro y mejorar la estrategia, o les afecte a falta de ritmo de juego. Por lo que creo que a Pachuca le caerá bien, y podrá mejorar diferentes aspectos para así buscar el superliderato. Cruz Azul recibe a Tigres el sábado a las 5 de la tarde. Para este juego, podríamos ver la consolidación de la escuadra dirigida por Paco Gémez como un equipo que va en ascenso. Solo ha perdido un juego en los últimos cinco encuentros. Tigres, a estas alturas, sigue sin poder levantar. Solo ha podido ganar tres partidos en nueve jornadas de la Liga MX, y está a cinco puntos del equipo sotanero. Una de las ventajas más evidentes que tiene el Cruz Azul para este encuentro, es su artillero uruguayo, Martín Cauteruccio. Quien le dio la victoria a la máquina, anotando tres goles en el juego del martes por la noche de Copa. Por eso, pienso que el equipo capitalino vencerá a su rival norteño. Y a las 7 de la noche, la fiesta sigue en Monterrey, cuando los regios se enfrentan a los zorros del Atlas. Para ser honestos, creo que Monterrey va a ganar el partido. Las razones son simples. Los rojinegros, cuando juegan de visitante, se muestran con una versión distante a la que muestran en casa. Y por parte de Monterrey, tienen una de las mejores plantillas del torneo. Y por lo visto, en la Copa MX, están muy motivados por volver a pisar su cancha. Y también, dar la alegría a sus seguidores. Así que por eso creo que Monterrey se lleva los tres puntos de este encuentro. También el sábado, pero ya que cae el sol. A las 7 horas, con 6 minutos, en el Estadio León, los panzas verdes reciben a los Diablos del Toluca. Ambos equipos vienen con una mala raya. Pero la de León es muchísimo más evidente. No solo está de sotanero en la liga, sino que no conoce la victoria desde la jornada 2, cuando venció por la mínima ventaja a Necaxa. Los choriceros están un poco más cómodos, ya que están en el quinto lugar de la general. Así que si hoy se terminara la temporada, pasarían a la leguilla. Pero si se siguen relajando, se quedarán fuera de la máxima fiesta de la Liga de Méticos. Por esto, veo más probable que Toluca saque la victoria en su visita a la tierra de las guacamayas. Y para las 9 de la noche, tenemos a los rayos del Necaxa que enfrentan a los Jaguars de Chapas. Si bien estos dos equipos han tenido actuaciones mediocres en la temporada, Jaguars se ubica en media tabla y está cayendo lugares jornada tras jornada. Y en la porcentral, pues ahí la lleva a 2-3. Para los hidrocálidos, la verdad no ha sido su temporada. Con solo dos juegos ganados, tres empates y cuatro victorias, no es algo para estar orgullosos. Así que la lógica lo dice. Dos equipos mediocres con falta de ritmo nos pide a gritos que pronostiquemos un simple y triste empate. Para cerrar con broche de oro la jornada sabatina de la Liga MX, tenemos un partido de lo más desequilibrado. El superlíder del torneo, las Chivarrayas del Guadalajara, se enfrentan al tercer peor equipo de la tabla general, los Tiburones Rojos del Veracruz. Que además están en el fondo de la tabla de cocientes. Chivas no debería tener problemas para ganar este encuentro, es el tercer equipo más ofensivo con 57 tiros a gol. Además, tiene 14 goles en lo que va de la temporada y es el tercer mejor equipo tocando el balón en el área rival. Veracruz solo ha recibido 9 goles en lo que va del torneo, pero también es el equipo con menos goles con 5 tantos en lo que va de la liga. Así que voy con las Chivas para ganar en casa y mantenerse como el superlíder del torneo. Y para el domingo, al mediodía, los Pumas se enfrentan a las Águilas del América. Este duelo será muy interesante de ver, ya que si por lo usual, cuando estas dos escuadras se ven las caras, dan buenos partidos. Pero si a esto le agregamos que a los jugadores del América ya les metieron una regañada sabrosa por andarle jugando al mero mero petatero, por lo menos esperamos que jueguen motivados, ya que los jugadores saben que cualquier error que cometan podría costarles caro en la institución. Si no me creen, pregúntenle a Moy cómo le fue. Y él ni siquiera hizo nada. Pero la verdad, por lo que se le ha visto al cuadro de la golpe, no se le ha visto nada bien. Por lo que esta podría ser la oportunidad de Paco Palencia de volverse a encontrar con la victoria. Para nuestro pronóstico reservado, tenemos el partido entre Puebla y Monarcas. Si quieres saber cuál es nuestra predicción para este juego, te invitamos a que entres a nuestra página web, www.cashandgoal.com o a que sigas el link que te dejamos aquí abajo. Y como dijimos al inicio del video, si te gustan las apuestas, puedes apostar 100 pesos a estos tres equipos en un parlay, y así podrías ganar $1,139 pesos en cualquier plataforma de apuestas. Para más pronósticos de la Liga MX y otros deportes, suscríbete al canal y recuerda seguirnos en las redes sociales. También visítanos en www.cashandgoal.com. En la caja de comentarios déjanos tus pronósticos de la jornada 11. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!